vamos a ello voy a hacer el voy a hacer dos arenas hoy entonces la primera la voy a hacer con los drafts de team liquid vale que ha subido una lista con cartas que son buenas y cartas que son malas vale y luego haré una normal entonces me voy a fijar en la lista de team liquid mientras esto y así y así viviendo neutral es que han salido raras no vale vale para quien queráis ver la lista es que no tengo manera de dejaros la por por twitch es un google de un docs de google que está puesto el foro está en el foro vale entonces ya mismamente tier 1 me dice draco azul pues nada os lo voy a coger y no voy a quitarme la camiseta eso ya os lo digo pero de canteo además que lo sepáis gracias valimar por dejarla la esta bueno recordad que no están permitidos los links vale pero pero bueno gracias por dejarlo vamos a ver tenemos un raptor una al pie y una bendición yo creo que la bendición es lo que voy a tener que coger va a ir un poquito el lento esto pero blessing of kings above average y lo otro que son raptor y arpía nada como no me dice nada pues voy a coger la bendición de reyes vale luz sagrada no ya me la he visto más o menos la la guía y dicen que nana y del nana y campeón o humildad están todas bastante mal entonces voy a coger el campeón de verapolata a ver como dice todo geiro vale o sea no me voy a quitar la camiseta ni nada o sea que tranquilos tranquilitos vale enano yerno este es fusil de forja pipiri senjins y el master pues venga vamos para ello herrera maliciosa que es pero no creo que a mí no me sirve eso ni de coña bendición de poderío consagración consagración vamos a la consagración vamos a lo siguiente el truán creo que está muy atrás y de neutrales creo que aquí me deja un poco a mi bola puede ser ahora mismo estoy leyendo el chat vale creo que no dice no dice todas ah porque creo que es de chamán puede ser dios habéis petado la lista vale vale como habéis petado la lista voy a coger el taunt vale entre estos tres voy a coger el guardián eso claro vale veamos que llevo cuatro 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 estoy yendo mucho a late el maestro cervecero podría estar bien para el guardián o el draco para hacer un combo yo creo que viene bien a ver a ver no dice nada bueno entonces me parece a mí que de hecho ni siquiera están todas yo creo no están todas las cartas vale así que voy a coger la pantera yo creo que es un buen early vale o el corsario arpía o infiltrado bueno voy a jugar a mi juicio vale porque está petada la lista y no puedo no puedo mirar nada voy a tener un arma pero solo una a coger el infiltrado para tener un early bueno de aquí claramente el demoledor ni me lo pienso rabiosa money para enfurecer que tengo 11 cartas son todas criaturas lo que me está tocando voy a coger el acaparador de botín para robar bendición de poderío sin duda camina sol ojo por ojo ni de coña una mano de protección pero si necesito salvar algo y un señor de la arena yo creo vale el oráculo fuera comando sargento sargento yo creo que no me va a venir muy bien con esos dos puntos de daño otro sargento coger la escudera arrepentimiento épica cazador rodador o gigante cazador no hay más que hablar otro guardián de monona argenta el protector argenta no busco spell power guardia de enfurecido rara necrófago bendición de sabiduría no tengo cartas para late feón bendito el de taunt luego voy a coger la redención vale el truán la maestra de la secta no me gusta nada y un asesino de la benjol porque es mi última carta y necesito algo de late así que voy a jugar a ver que leo el chat si si hay sobres hay sobres pero se abren a las 6 para que es esperar un poquillo que la gente venga y todo eso las cosas a ver si busca espero que no se me haya petado mi internet vale parece que ya que ya encuentra contra un pícaro vamos por allá un wargan una pantera y una bendición van a quedar los 3 yo creo con la bendición siempre puedo hacer un punto de daño al wargan o algo y pegarle bastante fuerte vale bueno pasamos turno ya no se si toca ir a la streaming 2.0 todavía no lo se eso lo tenes que preguntar a el y un asesino madre mía empezamos a late que ataque y defensa tengo tengo 0 o infinito como queráis verlo a mi no hace falta eso yo mato con la mirada vale va a pegar de 1 y en el siguiente turno voy a bajar al wargan yo creo siempre tengo un campeón o a la pantera no voy a bajar primero al wargan pues nada vale vale veo no he visto que que os mola el overlay gracias está medio hecho de otra persona pero bueno al menos el marco me lo curraba con las cartitas y y el y la ranita y todo eso y lo de play h se lo he modificado porque estaba de elojime y claro ni de coña mira le voy a meter una leche bien rica de 8 toma ahí no he puesto ni ataque y defensa porque sería abusar más que nada es decorativo vale vale me lo va a subir una pena pero bueno y vuelve a sacar la dada este hombre solo hace eso bueno voy a bajar el racuazur que robar mira ves ha venido de lujo para dárselo al al wargan estáis hablando del eremitacho de millones de vida está muy chulo a ver que hace estoy un poco jodido en la garganta pero bueno vale vale un vigía en teoría para que eso funcione o le da taunt que el pícaro no tiene cartas de dar taunt o lo tiene que silenciar porque porque si no hay otra bien tengo 6 manas le puedo atacar con el 4-4-7 o esperarme al ravenholing pegarle bastante bien bajar el warger en la pantera bajar a el vale vale cuándo es laenz con el 11 de noviembre del 9 al 11 creo entra fin de semana ahora lo digo Del 8 al 10 de noviembre Vale Se lo está pensando mucho Vale, un golem de la cosecha Se saca las dagas Y va a pegar a Ok No puedes, tiene sigilo Vale, no puedes La beta abierta después de la BlizzCon Yo creo que sí Yo creo que La beta abierta después de la BlizzCon Ya Ya cantaría mucho Va a pegar a este Me queda uno Le pego de cuatro De cuatro Y de cuatro No está mal el mazo Está bien Tiene criaturas potentillas Vale, una traición Pero sigo teniendo el 7-5 O lo elimina o va perdido Tiene que bajar una criatura con Taunt Para Para que no perder Vamos Vale Vamos a ver Vamos a ver qué hace Si se decide Vale, sale Sacrifica el El 2-1 Yo creo que está muerto La moneda y por 6 Un esfumarse Será maldito Aún así Creo que he ganado Vale Si esto es una esbirro Creo que por un mana no he ganado Ah no El 4 Y 2-6 Vamos a ver Ahora mismo La única página web Que sortea betas Es Zona MMORPG No Uff Zona MMORPG Pues La española La de gamers Vamos a ver Vamos a ver La siguiente Llevamos un 1-0 Con un mazo Para la de inchusta Vamos a ver Vale Contra un guerrero Redención Señor de la arena Mano de protección Y maestro Voy a quitarme El señor de la arena Un necrófago No está mal Vale De momento Esto no lo necesito Así que Que si ya vino el hijo Sí Lo he tenido Antes Así En la hueca Así Pa'lante Bien Maledita Y vamos Con ello Anda mira La amiga pantera Muy bien Voy a bajar el necrófago Todavía no voy a atacar Prueba con esto Vale Una hermera Me va a matar El necrófago Parece que sí Sí Vale Duplica el ataque De este esbirro Le voy a meter Una toña De catorce De momento Vale Vale Se ha ganado Siete de armadura Pero ha gastado Todas las cartas Y un campeón De ver a plata Bajar al Shenjin De momento No le voy a pegar Con Con nada Porque Al Shenjin Me lo pueden matar Y me pueden matar A este Que sí Que tiene escudo divino Pero bueno Es difícil que lo mate Porque teniendo sigilo El warrior Poco va a hacer Vale Me lo trae a vez No lo hubiese podido matar Y ahora Vuelve al campo de batalla Y tiene que Lo va a sacrificar Vale Va a pegar Activamente Pega con él Porque no se quita vida Y Me pega con el otro Ok Bien Un acaparador Y me va a poner El campeón Por la justicia Y me voy a cargar A este Que me quite dos de vida Es lo que mejor sale ahora Sorpresa de Asta Era el overlay Que tenéis La cam Y los sobres Que voy a abrir En media hora Vale Perfecto Se ha quitado el arma Un infiltrado Tengo que quitar ese 3-1 Encima Si me tocas una consagración Me vendría de lujo Vale Tiene otro 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 hacha Porque me estoy esperando Mucho Quizás Y debería de Hacer algo Bien Voy a sacar al bicho Y me voy a cargar Al raid leader Voy a ver algo Vamos a ver Que hace Vale Vale Si no me mata Vale No he dicho nada Vale Ya me empieza a preocupar La situación Un poco Ya no me preocupa La situación Y le voy a dar La bendición A este Por ejemplo Es porque Me apetece Acargarme al 2-1 Y Voy a aprovechar Y ir robando cartas Y vamos a dejarla ahí Tiene un caminasol Que le va a dar problemillas Me lo puede matar Ahora mismo No el taunt Lo tendría que sacrificar Prácticamente Todas sus criaturas Eso es potra Eso es mucha potra Me ha matado al bicho Que Que tenía la bendición Y me ha dejado Al otro sin escudo Y él tiene otra pantera Y se ha tirado A bloquear Vale Bien Bien Un draco azul Lo voy a bajar Voy a jugar No El Shenzhen Voy a cargar A A su amigo este Porque tengo al Shenzhen ahí Que es prácticamente igual Lo sigo conservando Vale Yo a ver Os comento el plan Hago esto Termino la arena Y Y abriré sobre Y luego ya pues si He hecho duelos Con quien quiera Vale Que me vas a lanzar La carta es muy buena El golpe mortal Bueno Se pone más blindaje Maldito guerrero Y yo creo que No me ha salido bien La jugada Pero Desde el principio Porque aunque lo hubiese pegado De 15 Con esa pantera Me ha estado ganando Ventaja todo el rato Con la armadura De todas formas Tampoco he jugado Muy allá De un esbirro De 7 puntos o más No hay ninguno Bueno si Me podía cargar A uno de ellos Pero Es un poco Creo que es la hora De Duplicarle Bajar el arrepentimiento De darle 14 Y de 4 Y a ver que hace Vale Vale Secreto Ha servido Para nada Vale De un 2-2-2-1 Me da un poco Un poco igual Porque puedo hacerme 4 puntos de daño En este turno Un rajar Que mala pata Nada Ya ha ganado él Esto es un GG Bien jugado Vamos a ver que me salga Una consagración En la próxima Mano Esto es un GG No Nada de nada Pues nada Ya ves tú Para que me sirve esto Muy bien Bien Te saludo No Bien jugado Pues nada Pues le saludo Ahora Primera derrota No pasa nada No pasa nada Tampoco es que las cartas Que me hayan salido Y como las he jugado yo Sean buenas Entonces pues Una combinación Desastrosa Dos palas Ucer contra Ucer Let's do it Otra vez Fuera el campeón bendito No lo quiero ahora Me das que te Un demoledor No está mal Una bendición de podría Vale Vale Una ingeniera Si sin salir Nada Pues toma Uno 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 Se lo está pensando Va a tener dos más Si realmente quieres Bajar el uno Uno Lo que pasa es que no lo sabes ¿Ves? Ya lo he dicho Ya Una bendición de reyes Uff No está mal De hecho no está nada mal Voy a bajar Voy a bajar bien El demoledor Voy a haber atacado Con el uno Uno Se me ha olvidado Vale un secreto Quedan todavía Quedan todavía dos manás No sé si quiere rebajar Un uno Uno o algo O será un arrepentimiento O el que cuando muere Un bicho Sale otro Se sale el mismo Ahora lo veremos Me sigue pegando Vale Vale No es Redención O sea que Yo creo que es el De la vida No Vamos a probarlo Vale Es el protector Bien El noble sacrificio Voy a bajar El protector Y no he vuelto A atacar Con el uno Cuatro Es el gilipollas Pero nada Es que estoy Con la voz fatal Estoy despistado Porque no estoy Atacando Dos turnos Que no ataco Vamos No No es No es refuerzo Es refuerzo Pero Digamos que Las traducciones Van un poquito mal Vale Ahora si te voy a atacar No 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 se me olvida Ya Voy a poner De hecho A este Una bendición De sabiduría Vale A ver Que va a hacerme Colera sagrada Ha tenido Una potra Bastante Grande En la que ha robado De cinco manadas O sea que puede ser Una consagración Muy bien Vale Voy a bajar El truán Voy a poner La redención Perdonad eh En serio Estoy fatal Y vamos Por allá Présimo turno Bendición De reyes Y le metería Dieciséis Con los cinco Moriría Porque independientemente Aunque me mate El cuatro Dos Va a resucitar Entonces Vamos a ver Si se arriesga Con una consagrada Y Eso no me ha gustado No me ha gustado Un carajo He bajado Una justicia Pero no va a atacar Con ella Si ataca Con ella Está muerto Ataca 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 Bien Está muerto Perfecto En teoría Está muerto Porque le mato Le mato Está muerto Bueno No está muerto Error mío Se queda uno de vida Detrás de mí Voy a bajar el tres El cuatro Dos Aunque probablemente Me lo mate Con una consagración Pero bueno Podría bajar El protector Y haber dado Un escudo divino Al wargan Pero bueno Vale Se restaura cinco Y se queda A cinco de vida Y por uno Un secreto Muy bien Pero yo creo Que esto ya es un GG Porque Me da igual Bien Dos uno Vamos Vamos a por el siguiente Vale Un momento Joder Ya empezamos Que rapidez Contra Malfurion Muy bien Campeón Protector Y cazador Fuera Y fuera Vale Vale Esto sí Me gusta más Lo toco Con el necrófago Si tienes una propuesta Playhs Envíala Al correo De colabora Que te digo Ahora mismo Cuál es Se va a laguear Un poquito A lo mejor El este Playhs Barra baja Colabora Arroba Wowchakra Punto com Puede ser O a Perdón Colabora Arroba Playhs Es el más fácil Bien Este hombre No sé Que pasa Que no se decide Colabora Arroba Playhs Punto Es En la arena Si te pueden tocar Todas las betas Bien Hay un bug Que es que Que se queda así Eterno Y lo hacen Para que Se rinda A la persona Y Hemos muerto Los dos No sé por qué Y me cuenta Como una derrota Por el Tío este Que ha hecho La Ah no No me cuenta Como derrota Vale Voy a poner el aire Estoy asando Aquí dentro Perfecto Menos mal Que no cuenta Como derrota Pero ya me iba Cabre Vale Vale Otra vez Paladín Contra Paladín Vamos a ello Vale Empiezo Dos trubanes Bueno 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 A quitar los dos trubanes Pero ya Necrófago De campeón No está mal Bueno Que no se haya enterado Que soy yo El que está en directo Piensen que esto Geiro Ya os vale O sea No No voy a decir Nada más Una Dos Tres Por Lo Tanto Voy a bajar esto Y me voy a suicidar Vamos a ir Bufando En el Que Que A la Verlade Le falta Un Nombre También Os deberían De sonar Las voces Bueno Los nuevos Lógicamente Vale Un dragon Federico Vale Vale Voy a ponerle Esto Que Praticamente Lo voy a usar Pero Para ir Ganando Un poco De ventaja Un campeón Vale Se come El Un daño Y Me mata Al 1-1 Ok Makey Makey Pues Nada 3-5 Uff Tien 5 Daño Ahí Me gusta Tengo que hacer La misma Jugada 3-1 Mimamente Muy bien Un corsario Un corsario Présimo turno Voy a matar A Mi amigo O sea Voy a bajar A mi amigo Este Creo que es El momento De bajarlo Más que nada O Puedo bajar Al draco Voy a bajar A este Y voy a matar El corsario Un bardero Ah Me mata la criatura Que suerte Bien Turno para mi Vamos Para abajo Señor de la arena Directo Humildad Y Lo va a matar Con el 1-1 Y con Su espadita Vale Vamos a hablar Humildad En una carta Que Bueno Wow Super carta Vale Yo creo que Esta la pierdo Visto Lo visto También tengo Una bendición De reyes Pero a mi De poco Me va a servir Voy a bajar Esto Voy a bajar Un arrepentimiento Ella tiene 8 manos Y puede bajar Cosas Cosas Guays Otro Rasco Divino Este hombre Va a lo seguro Pero tengo Otro Taunt Realmente Me da un poco Igual Entre comillas De hecho Es que Le puedo Matar Con este 2-1 Le doy una Bendición De reyes Yo también A él Y ya Ya explota Vale No me lo trae Un protector Argento No está mal Y un Caminasol Pero no voy a Bajar el Caminasol Voy a hacer Este combo Y a ver A ver Que paso Tiene de todo Y encima Me baja Un 2-1 Ya es lo que Me faltaba Y un señor De la arena Bueno Va a morir En el próximo Turno Lógicamente No No lo voy a Dejar Viviendo También Va a tener Que hacer Voy a tener Que hacer La jugada De matar Al señor En la arena Y darle Una bendición De reyes A lo loco Matarle A esto Y bajar El draco Y ya Y con suerte No me matará Y ahora Lo vuelve a bajar Y me lo vuelve A silenciar Simplemente Me da Spellpower Está ahí Para atacar O sea Tampoco Me preocupa Mucho Yo tengo El Caminasol Y no me lo Puede Silenciar Bien Voy a Bajar El Caminasol No me sale El Overlay Verde De este Que tienen Aquí El Resplandor Pero bueno Voy a bajar Oye ¿Por qué no? O sea Tengo cuatro cristales De maná ¿Vale? ¿Se ha bugueado El juego En directo? Me ha contado Como victoria Increíble Me ha contado Como victoria Y no he hecho Un carajo Muy bien Pues nada Vamos a Voy a seguir No No vamos a sortear Betas hoy Ni nunca más Hasta que no nos lo diga Blizzard De mía Solo os interesan Las betas Bien Vale Con... Este es el pícaro Que me ha matado Antes Me suena mucho El nombre Pero bueno He tenido He tenido Una victoria Gratis O sea Que Estoy bastante Contento A ver Que pasa Ahora Vale Monedita Por aquí Monedita Por allá Voy a bajar El rolloso Vale Vale Bien No atacar El rabioso Uh Uh Y está bugueado Está bugueado La animación De cuando te pegan Sale un recuadro Rosa Mira Mira Muy bien Pues nada Pues a jugar Con recuadros Rosas Nos ha tocado Con lo más divertido Del mundo Mira 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 Bueno Me muevo Pantallazo Vale O sea Que vas aparte De estas ¿No? Muy bien Muy bien A la batalla Si a ver Mientras el bug Sea solo visual Perfecto Pero Un poco Un poco No se yo No se yo Que va mal El streaming Si antes Iba bien Toma recuadro Rosa Pues nada Seguire La bendición Es que me parece Un poco arriesgado Usarla ahora Seguire bajando La vida Pues a ver Si refresca El navegador Si lo oyes Bajo Y súbete El volumen El volumen En teoría Está bien A ver Ahora está entrando Gente también Que no había entrado Antes O sea Que Puede ser un problema Mismamente De los servidores De Hearthstone Cuatro Dale ahí Uy Que bien Me viene Ese Murlock Viene De lujo Este Creo que no se ha pispado Todavía Lo que hace El El necrófago Dios Es que El rosa Me está matando En serio Si La arena La puedo Dar en La puedo abandonar Cuando quiera Incluso Me puedo rendir Si lo veo necesario A ver A ver Que va a hacer Porque Haga lo que haga Va a caer Una toña Increíble De hecho Son Un asesinato A eso No sé ¿Qué está haciendo? Me está Buffando Al 1-1 Pues nada Allá vamos Un de 5 Necesitaría Algo de 4 Voy a bajar A esta otra A ver si hay Seguir Pero ha sido Pero ha sido Tonto Porque me Podría haber matado Dos En vez de uno Pero si hubiese Buff al necrófago Tendría 3 De vida Que al fin y al cabo No es mucho Creo que el próximo turno Ha muerto No estoy seguro Depende si Si me va a atacar Al 5-4 O no Vale Por razón Normal y corriente Me sigue atacando A mi Pues muy bien Por ti amigo Vamos a sacar A este A pedir una bendición De sabiduría Voy a ir robando Cartas Vale Un pullazo Si me lo deja vivo Muere Bueno Siempre y cuando No me saque Si no Bajaré a este Ya en este turno Y le mato Vale Le quedan 5 manás Y baja una herrera Ala GG Que pantalla más rosa Por favor Vale Ahora llevamos 4 victorias Oye A pesar de la desconexión Ha ido mal Para hacer juego conmigo Si De la piel Será Agua Agua Fijo ya la garganta Vamos a ver Un draco Una escudera Y No está mal No va a quedar A bajar la escudera Ay dios mío Que me ponga bien Tanto cable Y tanta casa Tanta cosa Un demandador No está mal Vamos para allá Que abra los sobres Si dije que iba a ir a las 6 Pero los había abierto A las 6 Pero con la desconexión No he podido Entonces los abriré Después de que termine la arena Bien 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 Es hora de Mi amigo al demoledor Y de seguir robando cartas Bien jugado Me dice Me va a matar ya Y por 4 Un draco Que poscular Ahora es que ni me preocupa Lo más mínimo Pero bueno Si se cree que le voy a dar el GG Por un draco Que poscular Va Va fino este hombre Dios es que el rosa ese Es mortal Ala Uno menos Bajar el Shen Jin A ver bajando Y robamos Un necrófago Va a estar muy divertido Ahora Últimamente Se queda 3 de vida ¿Qué vas a hacer ahora? No puede bajar una consagración Lo cual Me anima bastante Oh Un crocolisco Y con suerte El draco muere No hubo suerte Bueno No hay problema Porque 3 por aquí Le voy a dar Escudo divino Voy a matarle a este Voy a matar a este Y va a tener que decidir A quién matar Si al que roba cartas Si al que hace daño O al que se está bufando Iba a ser imparable Pues lógicamente Los dos no va a hacer nada Vamos a matar al 1-1 La jugada perfecta Bueno Si tiene un martillo de colera Me puede destruir el necrófago fácilmente Un oso ¿Puedo darle a necesidad? ¿En serio? Sale perdiendo Sale perdiendo por mucho además Y le puedo meter de 12 Pero no No voy a De momento me voy a guardar Voy a bajar la espada A pegar Voy a bajar otra criatura Le voy a matar al draco A pegarle 8 Buf Dios Cuanto rosa Si me ha dejado El necrófago Un turno Y no saca nada de provocar Está muerto Vale Una ingeniera Por 4 puede seguir Manzándome un martillo de colera Y un defensor de Argus Esa es toda jugada Hijo mío Perfecto Ay no Espérate Ah si Si le puedo matar Si 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 Le puedo matar Claro que le puedo matar Así Este muere Mi necrófago son 23 Ahí te vas Bueno Vamos a por la siguiente ¿No? Vamos 5 Llevamos 5 5-1 Not bad El rosa no es cosa mía No es que lo haya puesto yo En ningún modo Al juego Si alguno se lo piensa Vale Vale Contra un rexar El asesino puede estar bien Fu 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 Carta de apoyo Demolador y wargen Perfecto Vamos a por el 6-2 Sería mi récord Si llego a 6 No Estoy en 5 En oro Si llego a 6 Sería mi récord Vamos a intentarlo Un truán Bajamos el seguido Bueno el hunter es que tiene muchas cosas para matar criaturas Pero bueno Mira mi amigo Vamos a sacar el demoledor antes Para que se centre en él El demoledor al fin y al cabo no me importa mucho Está muy bien Pero No es una cosa Baje lo que baje le va a hacer 2 puntos de daño Bueno no porque se los puede hacer a rexar también Pero no Un necrófago Un amigo Pumba A rexar Muy bien Pues que voy a hacer Eeeh Voy a dejar mi necrófago Como el normal Voy a pegar con mi amigo el demolador Demolador Un demolador Y Voy a ir bufándole Compañero animal 4-4 Misa Perfecto Toma 2 de daño Y De hecho Te voy a bajar a mi amigo De taunt Que no quiero que me toques Y Voy a dejar así Tendría que haber bajado el de 3 Es que si es un normal Porque No me he dado cuenta Tenía 4 manos Y por ir de prisa Puede echar la mano de protección al necrófago Matarle Y que se siga gofando Vale No soparo Ahora Rezaré Para que el demoledor Le haga 2 puntos de daño A los que Pueden morir Eeeh No Me encanta mi amigo En serio Lo gozo con el Vale Lo que voy a hacer Va a ser Para que sufra menos Mi taunt Matar a ese Le voy a dar Un escudito Voy a matar al otro Voy a bajar el wargen Y Tal Podría haber bajado Ah no Porque le doy el escudo Vale Un caminasol Pumba Y suicida a 2 criaturas Perfecto Hijo mío Y te quito el escudo divino Tú dirás Bien ¿Qué hacer aquí? Primero creo que Bajar el taunt Y Lo voy a dejar como está El problema del cazador Son las cartas que tiene Multisparo Flecha explosiva Trample explosiva Y tal Con las que me pueden matar El necrófago fácilmente Silenciar Loki Cap En fin Dos secretos Muy bien ¿Vas a tradear? Pues Tu avilucho se va No es el secreto De esto O sea que será El que hace 2 puntos De daño a todo Entonces voy a atacar Primero con mi amigo El necrófago Secreto Rosa No sé cuál es Trampa explosiva Y Le voy a poner La bendición A este Y otro secreto No Dime que no No Bien Bueno 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 Como estamos yendo Voy a bajar el campeón Voy a bajar esto por aquí Le voy a pegar ¿Será El que hace Puntos de daño? Sí A un 2-1 Bien Podría hacer fastidio Mucho más Y Vamos a pegar Toma ahí 11 vida está ¿Por qué sale rosa? Porque está bugueado El juego Así de claro Se ha caído Y sale rosa No se le puede hacer nada Vale Este Va a morir Fijo O sea Tiene que morir Pero tengo mi pantera Y tengo mi Cazador de fieras Por si baja Algo Algo potente Vale Va a sacrificar A su 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 Bicho Muy bien Eso vamos a ver Uy Un asesino Bien Vale Es el de Bajar criatura Como no quiero que me la mate Secreto rosa Y me hace 4 puntos de daño Por lo tanto Solo me quita El escudo Y le pego De otros 4 Y dejo a 5 Vamos a ello Bien Bien 6-1 Vamos allá 6-1 Con el paladín Ya he superado Mi récord Ahora Vamos a Seguir superándolo Por el 7-1 A ver Que sale Además Esta arena Me va a salir Muy rentable Porque Tengo La diaria Esta De Uy Que mano Más chula Voy a quitar el comando No Para los totems La diaria De Si ganas 7 partidas Te damos 100 de oro Y llevo 6 O ya la termino O sea que Muy Muy bien Bien Vamos a empezar Con el infiltrado Uff Una bendición Si no tiene cuidado Esto puede acabar Muy rápido Mi turno No hace nada Pues nada Bajar Los buchillos Una flecha Muerto Vale La marquera Voy a bajar ya Al wargen Si lo mata Pues lo ha matado A tradear Que yo unos unos Tengo para aburrir Y vamos Que hace Si lo mata Lo ha matado Vale Es hora de Darle caña Vamos Para allá Rosa power Tiene que tener Un hex O algo Para matarlo Es un chamán Si no lo matas En este turno Me decepcionaría O algo Para congelarlo Para congelarlo Y luego lo mata Más adelante Mi escudo Por Argus ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es lo que haces? ¿Un maldito defensor De Argus Que no te hace nada? Pero hijo mío Tengo una escopeta enorme Ala Elige 9 partidas Es el máximo Yo entiendo Por qué ha bajado Eso Si no sirve O sea Es que A no ser que tengas Minions De totems No sirve Muy bien Y atacará al de 4 Y no te sirve nada El fiento furioso Y ni siquiera Le matas Bien jugado Amigo Qué cosas Pues nada 7-1 No está mal Oye Y dominancia total 100 de oro más Perfecto Perfectísimo Vamos ahí ya Diamante Dos ganadas más Dos ganadas chicos Dos y Grandmaster Vamos a ver si Si lo conseguimos Que las manos No han estado Nada mal Yo con 7 victorias Me como Es el mismo Es el mismo Puedo llegar la octava Victoria Puedo llegar la octava Victoria Me voy a quitar Estas dos cartas Lo que pasa es que Ahora empieza el antes Tiene que tocar Uff Un cazador Ves que mal Si he preferido A lo mejor Algo de lo anterior Vamos a ello Tengo el campeón Bendito Vale Unos Murlocs Vale Tengo un demoledor O sea que Voy a bajarlo ya Vale Que se te entre en él Tienen también un demoledor Demoledor contra demoledor Pero el problema Pero el problema es que Él suicida a sus Murlocs Contra el mío Yo no he suicido nada Muy bien Voy a hacer Voy a hacer Que no le haya gustado Sacar el demoledor Me da a mí Qué pena Tiene cuatro Vale La mecánica Ok Con suerte Mataré Alguno Sí No está nada mal Y otro Protector Argenta Perfecto Entonces Voy a pegar Con el demoledor Y Vamos a bufar a este Y saco otro minion Tiene que matar Al 5-2 Y no se puede centrar En el demoledor Bueno A no ser que tenga algún hechizo Tiene 5 manás No hay que subestimar al Chami Puede tener un Hex Mismamente O una tormenta Y barrerme todo O una sobrecarga Un bifurcado Se está pensando mucho Un raid leader Y un totem Un totem de provocación Vale Tradea Eso es normal Vale El demoledor le pega Aquí a mi amigo Pues lo Voy a bajar El El taunt No porque es que El raid leader Me puede fastidiar Bastante Voy a bajar esto Voy a ganar El 2-2 Y uno Y uno Y uno Venga No está yendo mal La partida Vale Eso es un 3-3 Y Ha robado Parece que no puede hacer nada Perfecto 3-1 Pues tu 3-1 Va a morir Te va a sacar Un señor de la arena Te va a pegar Con todo Un hex Un elemental de escarcha Para que no le ataque Vale Y Un clarividente Para restaurar su salud Pero yo creo que este hombre No entiende Que No quiero Si es que no A ver Un momento 7 Uff Se la voy a liar Pardísima Toma rosa Si no me saca algo Con taunt Muere Porque tengo el campeón De ver a plata Le puedo hacer 4 puntos De daño Con suerte Esta sería La octava Si no me equivoco Que ganaría Y Ya baja un campeón Pero baja algo Con taunt No Pégalos Este hombre Efectivamente Como decís algunos Yo creo que es la primera vez Que pueda De todas formas Está muerto Igualmente Igualmente Mi propio demoledor La ha matado Bien 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 Bueno Parece que este Mazo Está muy bien Vale A falta de Una victoria Una Victoria Señores Vamos a ello Tengo que ganar una de dos Porque solo me quedan dos derrotas En teoría Es posible un priest Esto no me gusta Pero bueno, todo se verá Rabioso tal Me voy a quitar el Draco Porque ahora mismo no me sirve de mucho Con la mano que tengo Y un arrepentimiento, bueno No está mal Y el asesino para Leite Perfecto Vale, un nomoparia Vamos a bajar al rabioso Y ahí vamos Los priest suelen ir a Leite Por lo tanto tengo que eliminarle En cuanto antes Y se puede curar Va a tradear Perfecto Una consagración Me viene de lujo Además Vale, a lo mejor tiene alguna punición O me lo puede curar O me lo puede curar incluso Hay una táctica Vale Si os echan Enfurecer Hay una táctica Que es que le curas Y como ya no tiene el enfurecer No puede hacer nada Vale, una clériga Y se queda uno de maná Como no tengo una punición En mano No tiene punición En mano Me viene de lujo Además esto Vamos a ver ya Vamos, vamos Vamos para adelante O sea, si le curas Al máximo de su vida Le quitas ese enfurecer Es una doble jugada Que puede hacer el priest Por cinco Una abominación Vale Vale Una abo Vale Por lo que además Es que le voy a Le voy a joder un poquito Ala, venga Dos puntos de daño Perfecto para ti Perfecto Podría haber rajado El necrófago Y hubiese sido la bomba Pero Pero bueno Aún así Vamos para allá Cinco Sé que me puede matar Con dos puntos de daño Muy fácilmente Un priest Pero Ahí mismo lo tienes Y Trade al campo Muy bien Ahora mismo soy yo Quien lleva Una ventaja Bastante alta Con respecto a su vida Va a 13 El asesino de Ravenhold Puede ser Puede ser mi victoria Bien Bien Se hace el Ah Es un punto nada más Qué pena Pensaba que eran dos No sé por qué Y una maestra De la secta Vale Creo que es el momento De Tirar la consagración Bajar un 1-1 Y pegarle Bien Creo Creo Que puede ser victoria Esto depende De lo que él haga En los próximos dos turnos Vale Puede llegar A ser victoria He oído Que tienes un problema Dios Eso me viene de perlas Porque con que tenga Un punto de daño Pum Ahí le fastidia La jugada Debería haber comprobado Qué secreto era Antes de haberlo bajado Necesito hacer Un punto de daño Uno Vale Ya más uno Más uno Me da igual A ver Un punto de daño Bueno Así voy a sacar Mis recursos De donde De donde pueda No puedo saltarme El taunt Por lo tanto Nada de nada Y lo voy a dejar ahí Vamos a ver qué hace Va a contestar Un momento El whatsapp Whatsapp Vamos a ver Vamos a ver El lira ahora Si me curo No me mata Pero yo tengo una bendición De poderío Por lo tanto Le hago Diez En serio Estoy Estoy agonizando Vale Va a empezar A tradear Es que le quedan No hay manas Es que le queda Mucho Por hacer Miedo me da Ah Que cabrón Ah Que cabrón Oh Una pantera Como tengo la bendición De poderío Ahora mismo Me da igual Hacer esto Y pegarle Bueno A ver Esperemos que no tenga taunt Por favor Por favor Que no tenga taunt Por favor Me da igual Cúrate No 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 uses desvanecer No uses desvanecer No uses desvanecer Si Creo que no tiene taunt Toma Toma ya Le he ganado Bien señores 9-1 En la arena 9-1 En la arena Bueno 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 Ha sido ponerla a camp Y ganar La voy a poner todos los días Bueno Voy a Voy a ver que me dan Vamos a ver Enseñanos las tetas Dicen Mira que cabrones Sois algunos 95 polvos 50 de oro Un sobre Otros 150 de oro Y En bate dorado No está mal energía No es No es No es No 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 no